Bueno, la gente hermano que quiera apañar, venganos La otra Me la paso por Las páginas de la Biblia La va a armar Ok No, hermano, no es residente En las improvisaciones Unos tienen oportunidades y otros las pierden por hueones Por eso, compañero, yo cambio las dicciones Yo tengo la filosofía astral, me comunico con las constelaciones Por eso, compañero, yo tengo todo el estilo El tuyo es muy malo, el mío es más genuino Vos erís terrible, Berkín, yo soy más asesino Y vos tenís pura cara de cagado frío y binguino Y así que, cada uno en tres meses y no me afecta Dejo pasar opciones, solo busco la correcta Dame una manera, como siempre ya existo Una brisa de alquimia hasta el frente de Hermes Trinmejito Repite mi nombre en tres meses, voy hasta Mirabilé Así como desde el templo de Chile y no te comparille ustedes Así que vengo a los cimientos, me siento en China Cuidando toro y de los perros de fútbol, de los desconocimientos Todo, hermano, es que yo tengo el estilo con el interludio Vos no estáis en China, yo soy Mao Zedong con ríos de mercurio Por eso, compañeros, rimas aquí se salen El Hermes Trinmejito, te divido en fractales Por eso aquí, mi droga, yo tengo la respuesta Yo tengo todo el estilo y conmigo te cuesta Por ir un conchetumare que le cierro las puertas Y la otra no te la cierro porque la tenía abierta Así como viene en esto cuando ya reincidente desde el Puente Soy sumerjo, soy sumerio como Enki Así que vengo en el desde el Bersebú Me enfrento a los hermanos como Hades, José y Don y Zeus Tienes que usar la manera que me desespera Espera, rima prolifera dentro de esta esfera Así que no es eficiente Yo no hablo como Deco o tu mamá Porque que el criarte tuvo suficiente Sí, tuvo suficiente Y yo lo estoy hablando Yo me mantengo solo juliado Siempre te lo he estado criando Por eso, compañeros, esto es lo espectacular Que me habláis de vio y de calles Y de ni bufanda de escolar Por eso, mi amigo Yo canto más que fresh Yo tengo todo el estilo Yo tiro buena jet en estos clandestinos La rima te la entregué Si con ese gorro culiado Eris la copia del NFX ¡Tiempo! Oye, Cayú Por favor, hermano La decisión Ok, hermano Un fuerte aplauso, hermano Por esta batalla, hermano Un fuerte aplauso, ok Un aplauso, hermano Hoy estamos en semifinal Chiquillos, acérquense, hermano Apoyen el evento La decisión del jurado, hermano En 3, 2, 1 Réplica, hermano Oye, mi hermano Te gano en historia Yo tengo el estilo Esto es contra victoria Yo vengo en el rap Y voy a ir a escoria Siempre perdí en clasificatoria Por eso te enseño a rapear Chupa la culiao Tenés que rapear Mira cómo viene Cuando siempre repercute La manera que no quiere Pero siempre va de luto La manera como me critica Porque me criaron Vos querís que un árbol sin raíces Te da estando fruto Oye, dale fruto De manera me queda la segunda Espérame a la mera Porque es fundamental Saqué la manera En esto me pongo en la bufanda Pero ya saqué Mi fundamental Fundamental lo hago desinhibido No hables de fruto Que lo disfruto Comiendo el fruto prohibido Por eso compañero La rima siempre se genueva Tengo un limón de Génova Y lo tengo junto a Dani y Eva Y de nuevo siempre Que ya perdiste el tiempo Le cuento la manera Yo no me cuenteo Solo cuento el cuento La manera como de esto Toco mis carnes Tu cuerpo en infierno En mí un templo La manera que no lo encuentras Como en el resto Cuando vienen ya a saber De ver el templo Le cuento la manera Supuesta El tiempo No, no, no podía aprender No lo puedo aprender He sido mi hermano Yo tengo la rima Y al toque el regalo No pueden hacerlo El estilo rebano No hables de pernicería Si soy totariano Por eso el rap Yo tengo la rima Cuando la entendiste Al toque imagina Este te gana Te clava la rima Te indaga y te caga Y sin paselina Mira, que yo pego a Soluzzi Porque se diga Y querga ni perder Pero no tiene Karirio Forowski Con, por eso ya me gana La buena enfermedad Cuando viene ya de pana Absorbiendo la energía Que me guía La vigila Como es otra forma Debería de la rama Como que sorpía El ser como El ermitaño Absorbiendo la prana Pero la hueá es modular Si creo que el estilo te duele No hables de rock el sol Es que comiste esos rock el sol Y te enfrentaste a Rockefeller Por eso mi hermano No, no está repetida Está repetida Que te culeo Y siempre te gano Y esto queda en tu vida Ya, ya, ya Y no abriste rock el sol O rock el sol Yo sé que te duele Cuando encuentres peléres Como en esto Siempre tranquilo Hago cimientos Más de mil gores Como Pelé Yo sé que se asoma Cuando viene corriendo Se asoma Maradona Venga como Messi La la vez Chihuahuaín Di María La forma el gol A otra persona Por lo que saben de fútbol Ok Hermanos Quiero un fuerte aplauso Hermanos Por este batallón Ok Ay, se prendieron Viste La decisión del jurado En Tres Dos Uno Y es bueno Tres Arrata Hermanos Alé'o